¿Cómo están amigos de Vox? ¿De Vox? Oye, ya se me está pegando por ahí yo lo chilango, ¿verdad? Que ya estaba anunciando yo el programa como Vox No, es Vox y este es su Voxcast de los jueves ¿Cómo estás, Joe? Bien, bien, ¿y tú? Bien, también Es que ya soy más chilango, yo creo Ah, chinga, ¿por qué? ¿Ya te fuiste a vivir allá o qué pedo? No, 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 pero se me está pegando el acentito Como que una quesadilla de queso Y no sé, como que ahorita ando muy medio chilango Yo diría que mejor no hagas comentarios de este tipo No, 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 está bien Pues bueno, ya estamos en un Voxcast más Está Joe del otro lado de la línea El buen Kidade está chambeando en un proyecto ultra secreto Creo que está construyendo una máquina para viajar en el tiempo ¿Y por qué no invita al cabrón? ¿Yo quiero viajar en el tiempo? Es que quiere viajar en el tiempo Pero para evitar que Fringe se acabe, wey Pero bueno, ya sabes que... No, 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 a mí se me hace que eso está cabrón O sea, eso ya es como que no importa qué hagas ¿Viste la película de La Máquina del Tiempo? Este, sí, una vez La más reciente, bueno, que es del... Creo que 2003 o 2004, algo así, no me acuerdo muy bien No importa lo que hiciera el tipo por salvar a su... Spoiler, esposa muere Este, siempre se moría la señora No importa qué hacía Era como que el destino Digamos que tú estás del lado del estilo Loss De las cosas en las que las cosas no cambian Por más que hagas lo que hagas, no va a cambiar Pues... Es que está difícil... La elección Yo soy muy fan de las películas de Volver al Futuro Así que... Pero si le voy a una teoría del viaje al tiempo más realista Por así decirlo Digamos de que si fuera real... Bueno, es que no sabemos Pero si luego se descubre que es real Como que tiene más sentido eso, ¿no? De ese tipo de viaje en el tiempo No que vaya a cambiar la realidad Pues es que... También este... También está la teoría de que... Si por ejemplo tú... Tú vas y cambias el pasado Cambias algo del pasado Creas un universo alterno Realmente no deja de existir O sea, por ejemplo eso de que... Que Kidei viaje en el tiempo Para que no termine Fringe En esta... Así como terminó al menos Y... Aquí nosotros vamos a seguir muy bien Pero él va a regresar en el tiempo A una realidad Donde... A otra... Una realidad eterna Sí Pues digamos que... Que es de la... La teoría Fringe O sea, porque... La teoría Fringe Como se utiliza... Como se utiliza en Fringe Con los mundos alternativos Que es otro... Es algo de lo que se ha estudiado Yo creo que más también De la teoría de cuerdas Y... Todas nuestras decisiones Como... Como hay diferentes... Mundos alternativos Donde vamos... Todas esas decisiones Que se nos presentan Pues cada mundo Tiene una diferente Y cosas de ese tipo A medias locochonas Cada vez que hace... Que... Este... Tomamos una decisión Eh... Se crea un universo Imagínate Cada uno de nosotros Tomando una decisión diferente ¿Cuántos universos No... No existirán? Es por eso Que en alguna Yo tengo fe De que en alguna Soy un futbolista profesional Que juega Para el Inter de Milán O algo parecido O sea... Yo me quedo con eso O en una Puedo ser un payaso ninja Eh... Eh... Sí Pues... ¿Por qué no? Digo... Todo... Todo puede pasar Hay tantas posibilidades Incluso posibilidades Que no tengan que ver Con nosotros O sea... Una decisión de... Por ejemplo Nuestros padres También afectan... Eh... O nuestros abuelos O nuestros bisabuelos También eso nos afecta Sí, porque Digamos de que Si yo me presento Con los padres De Peña Nieto Y les doy un condón Al momento que lo iban A concebir Ya estaríamos Estaríamos salvando El universo O cuando menos Flores casen Seguiría en la cárcel Ándale Ándale Algo así Algo así Entre otras cosas Digo Eso es Una punta del iceberg Pero No quisiera No quisiera Hablar de política La verdad Pues sí Pero bueno Pues ya ven Ya ven Amigos que nos están Escuchando Pues nosotros somos Unos par de ñoños Que estamos discutiendo Ah no, no se crean Entonces somos muy inteligentes Ajá Y gustamos de hablar De cosas científicas Yo lo único que puedo decir Es que somos más inteligentes Que ustedes Ajá Nadie Este tipo de pláticas Es nada Ya nos faltaba Así Un debate Qué mal Que no está aquí Porque Si recuerdas Que a veces Los sábados En la madrugada Ya prácticamente domingo Nos quedábamos a platicar También No nada más De De La noticia Sino Fumarenses así Sí De hecho Como que poníamos Nuestras teorías De lo que Pues veíamos En las series De Lost O de cualquier O algún juego O algo Poníamos a discutir De teorías De este tipo Más Más locochonas Y Y se armaban Buenos debates De Normalmente Kidade Era el más aferrado Pero Qué bueno que no está aquí Porque si no Ya estuviera aquí Gritando La verdad Se pone Se pone algo histérico Cuando no No le dan la razón Ándale Sí Sí Y es Este Más perturbante Porque sabemos Que carece de sentimientos Así que cuando se enoja Pues sí Nos quedamos así Como que A la madre Que no estaban Las leyes De la robótica Para algo así Es correcto es correcto, si lo hemos hecho dudar también de que es un robot pero bueno están buenas estas pláticas y tenemos muchas noticias el día de hoy así que quédense con nosotros escuchándonos y si lo están escuchando grabado pues sigan escuchándolo y pongan ahí sus comentarios pues hubo varias noticias en esta semana hubo algunas que muy probablemente Kiddake quiera que las pasemos para el sábado que es el Nintendo Direct podemos hablar ahorita un poquillo de lo que se presentó o más que lo que se presentó yo creo que ahí ligeramente sobre lo que intenta Nintendo y lo mejor hacer con nosotros de vendernos nostalgia como otras empresas pero casi ellos con bombo y platillo traemos noticias de THQ de todo lo que está pasando con sus bienes, ya hicieron la repartidera órale, órale mendigos atásquense ahorita que hay lodo y pues algunas empresas se quedaron con unos ciertos juegos el más importante de todos y yo creo que con ese THQ se le sacó una buena lana para pagarle a sus acreedores pues es el de Soul Park que ahorita también vamos a platicar de él porque ese juego es el más esperado de este año esperamos que salga este año salieron ediciones especiales de las O2 y vamos a empezar con varios temas no sé con cuál quieres empezar con THQ supiste ahí lo que pasó con todos sus bienes pues no lo recuerdo si leí varias notas o más bien de dónde fue cada cada IP y cosas así la verdad no estoy no estoy experto en el tema si pues vea de las más bueno es que se pusieron las más importantes o los estudios más importantes por ejemplo Science Row que es un juego conocido que el último es Science Row 3 si no mal recuerdo que es un juego así tipo Yakuza con Grand Theft Auto medio bizarro está entretenido el juego ese se quedó lo compró Koch Media que son dueños de Deep Silver que pues compraron esa desarrolladora de THQ que se llama Bolitión que pues este juego pues se ve que que está bueno aparte también se quedaron con los derechos de publicación del Metro que Metro es uno de los juegos que está sonando mucho ¿tienen los derechos? si este año sale el nuevo Metro el nuevo Metro que la Slay que ese ya va a ser para multiconsolas no como el primer Metro que era Xbox nada más con PC creo que es que el siguiente ya va a ser para va a salir también para Playstation 3 si no mal recuerdo de eso no estoy enterado también se quedaron pues los la gente de Crytek se quedaron con la franquicia de Homefront que es otro juego también bueno está está interesante ese ese juego que nos presentan tengo entendido ahí que hubiera pasado si creo que si los nazis hubieran ganado la guerra está medio medio chido el juego también y pues se quedan con él están desarrollando actualmente el Homefront 2 también y pues Take 2 de 2K Rockstar se quedó con Evolve que está traiendo un proyecto nuevo bueno perdón Evolve es el proyecto nuevo que traen quien sabe si no no ha escuchado nada y el más importante pues Ubisoft yo yo la verdad yo creo que ya se los había comentado el juego de Soul Park de Stick of Strew o la vara de la verdad algo así no si si la vara ese juego me gustó bastante cuando lo vi hubo una presentación muy chida en los pasados BGA con Samuel L. Jackson antes de que saliera Samuel L. Jackson de hecho lo presentó Carmen a un estilo tipo el Hobbit no sé si llegaste a ver ese video estuvo muy divertido y yo lo esperaba yo lo espero bastante el juego porque si soy fanático de Soul Park y que bueno saber que Ubisoft bueno compró los derechos de este juego y pues lo vamos a tener pues esperamos que muy pronto ya en nuestras en nuestras manos pues eso es más o menos lo que se ha reportado pues mencionaron ahí que el estudio de Darksiders que es Vigil ese estudio pues no se no se no se puso en esta negociación al parecer se va a poner más adelante y yo leí varias notas como que algunas están peleando y pues hay broncas ahí con eso de esa venta que están realizando entonces pues esperemos de que Darksiders se quede porque por ahí un rumor era que lo iba a comprar un no me acuerdo que desarrollador lo iba a comprar y iba a cerrar el estudio entonces no entiendo muy bien como va a estar ahí el business pues sería una pena sería una pena que Darksiders que ha sido uno de los por lo menos el 2 que fue donde levantó bastante y como ya platicábamos otras veces hay tela de donde cortar con esa franquicia de hecho hasta se me hace raro que no no hayan dado nada por Darksiders o sea hasta bueno mi pobre conocimiento a lo mejor de cifras de ventas a lo mejor no es tan extenso pero yo veo a Darksiders como que la cima de de las franquicias de de THQ no no sé y yo no sé digo el rumor decía que yo leí decía así o sea que buscarían cerrarlo perdón cerrar el la empresa o el el estudio que están desarrollando que desarrollaron Darksiders a lo mejor es porque lo puedan rehacer a su gusto y lo único que quieren es comprar pues los todos los derechos del juego y cosas de ese tipo que el juego en sí se ve muy bueno pero pues a lo mejor a ellos les gustaría llevarlo de otra manera pero pues vamos a tener las noticias pronto y pues aquí se las vamos a se las vamos a publicar ahí en Facebook y en Twitter para que estén ahí atentos de qué va a pasar por lo pronto estuvo muy interesante eso de los demás estudios se solidarizaron porque pues obviamente los las personas que trabajan en THQ se van a quedar sin trabajo y muchas empresas como Sony por ejemplo ya les dio así como que el 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 como se le puede decir los está invitando a ver si se quieren ir a sus filas o sea si hubo ahorita me encuentro la noticia pero si me acuerdo que es Sony al menos si Sony publicó ahí bueno primero pues lamentaba la situación de los trabajadores y ofrecía de que tenía vacantes disponibles para el que quisiera entrarla muchos presidentes o CEOs de desarrolladoras pusieron ahí la información digo primero lamentando como siempre la la este cierre de THQ y las pérdidas que puedan crear los que puedan tener todos los departamentos y bueno más que los departamentos de THQ pues los los estudios que fueron comprados porque normalmente tú compras un estudio y en toda fusión pues sobran manos la mayoría de las veces entonces pues van a quedar muchos sin chamba y todos estaban ahí poniendo sus vacantes que tenían ahí disponibles esperemos también creo que los que fueron los desarrolladores del Mother Wars 3 que se separaron de de hace fue el nombre de de la desarrolladora se separaron y crearon un nuevo estudio que fueron los primeros de perdón de Mother Wars 1 y 2 que fueron los desarrolladores de esos juegos y pues ya también estaban ofreciéndoles ahí chamba pues de volada o sea que pongan manos a la obra eso está con madre también porque pues es lo mejor que te puede pasar que te quedes sin chamba y pues te ofrezcan más aunque pues no es seguro también tienes que presentar tu currículum pues tu portafolio tu lo que sean que ellos tengan porque no tengo mucho conocimiento de lo que hagan o como como se presenten verdad porque por ejemplo tú que eres diseñador pues tienes un portafolio de puras viejas encueradas claro que no ellos no sé si presentan no pues tengo un portafolio de texturas que yo creé para el para el juego sí pues depende depende de de su chamba en el porque aunque lo digas de broma sí sí hay gente que se dedica a las texturas pues sí o sea hay gente que se dedica a la animación hay gente que se dedica al diseño de personajes etcétera o sea hay hay mucha variedad de 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 gente ahí en este tipo de estudios como en no sé en la producción de una película por ejemplo o sea es algo muy parecido sí 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 pues digo ahí por ejemplo en la en el corto ese muy bueno por cierto que vimos de de la tardeada de los muertos vivientes o cómo era si va uuuh cómo que no tardeada de los muertos vivos que tiene tardeada de los muertos vivos de que pues ahí estuvieron varios trabajadores excelentes trabajadores de sonido que al final no fue utilizado entonces pues sí pobrecitos tuvieron que irse a buscar chamba por otro lado porque en la edición el director los cortó los cortó gachamente todo su trabajo ni modo pues es que no no servía creo que eso no lo vamos a poner en el currículo no 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 necesitas ponerlo pero bueno ahí pues esto de THQ que que es triste pues va a quedar para la posteridad Atari en esta semana también se declaró en bancarrota o sea no sé qué es lo que está pasando con la industria de los videojuegos porque recientemente yo acabo de ver un reportaje que era una industria en la que se estaba teniendo ganancias mayores y o equiparables en ocasiones por la cuestión también de las inversiones y todo el show pero al cine o sea se estaba equiparando al séptimo arte entonces no sé qué está pasando con estos estudios sobre todo estudios grandes o sea no son estudios nuevos ni que van iniciando ni que un juego no les pegó o sea son estudios que ya tienen mucho tiempo THQ o pues Atari es Atari o sea no las malas los que serán malos manejos malas finanzas digo sabemos que está medio pesado el mundo económico este globalizado pero pues son empresas muy importantes que se nos están se nos están yendo poco a poco nos esperemos de que de que todo siga bien y y pues no las demás compañías no vayan a caer en ese camino digo aguas con las deudas ahí están exacto si no no este está este está raro está la verdad pues yo desconozco el tema financiero pero si si está feo que que estudios de ese calibre este pues ya dejan de existir van a dejar de existir si si sobre todo el como decíamos el calibre de las empresas o sea no son no son cualquier compañía o sea THQ es una compañía importantísima de juegos o sea el logotipo está en innumerables juegos que desde el nintendo los jugábamos y pues atari pues ya sabemos toda su historia y pues aquí dijo su está dice bueno la noticia que estoy leyendo ahorita que que es para liberarse de una deuda una carga de una de deuda que tenían en una filial que era francesa entonces se tiene que declarar en quiebra para pues que no crezca la deuda vender y repagarle a los acreedores y pero lo principal es cuando alguien se declara en quiebra es pues que no crezca la deuda o sea que no siga aumentando generando intereses que por eso también es otra bronca que te tienen que autorizar y bla 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 y lleva todo un juicio para poder declararte en quiebra no es nada más así como así pero pues son las deudas cabrón y yo yo que no puedo ni pagar mis tarjetas de crédito no pues si yo me voy a declarar en quiebra también ante los bancos a que agarren mi play bueno no mi play no todo menos mi play pueden llevarse mi carro mendigos pero el play ahí me lo dejan con mi televisión ándale es una buena elección si porque luego luego que luego donde lo conecto ni modo que lo conecte a una tele de bulbos puede ser si me van a si me van a embargar porque compré una televisión en 3D de 100 pulgadas pues cuando menos que me la dejen y se lleven todo lo demás ándale pero bueno nuestro más nuestro más sentido PCM, THQ, Atari y todas aquellas empresas que tienen que declararse en bancarrota porque la comunidad europea no sabe no sabe manejar sus finanzas igual los gringos tampoco váyanse al diablo tranquilo tranquilo no te ofusques ahorita comentaste de Novity Dog que le estaba ofreciendo chamba a desarrolladores pues se anunció hubo varias noticias de Novity Dog entre ellas pues la más importante son las ediciones especiales que van a salir para el juego The Last of Us que pues ya sabíamos que la mayoría de los juegos sobre todo de este calibre pues ya tienen su edición especial ya habíamos platicado la semana pasada de lo que pasó con Dead Island Reptile que pues hicieron una edición especial del Super Nape pues los de Novity Dog pues están armando unas ediciones especiales que se ven bien chingonas compa no sé si las pudiste ver ahí lo que traían sí, sí de hecho en este momento estoy viéndola primero salieron a la luz una ah no pues de hecho estoy viendo ahorita la de Europa la de Europa sí porque se anunciaron primero las europeas y todo el mundo las empezó a publicar de eh aguas ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? perdón se me saca de onda wey ah es que quieres hablar del Zelda pero no no vamos a hablar de Zelda ah cómo no se anunciaron primero las europeas es de estas ediciones y la gente volada empezó a querer buscarle y todo el show de que cómo la consiguen y pues ya se anunció que nada más era para Europa no se había anunciado nada para Norteamérica y había confusión ahí con eso después sale la noticia ya en el blog de Playstation de Norteamérica que estas ediciones especiales de para allá de esta región de Norteamérica en la cual como buenos gringos Norteamérica nada más es Estados Unidos o sea bueno creo que Canadá pero México para ellos no es Norteamérica no ellos entran en una no sé qué pinche escuela quién les enseñó geografía a esos cabrones o sea no no saben lo que es Norteamérica pero ok ok tampoco te enojes pero ¿por qué dices eso? porque las ediciones especiales que presentaron para Norteamérica no se van a no se van a distribuir en Latinoamérica que está bien digo parte de Latinoamérica no es Norteamérica pero México es Norteamérica o sea ¿por qué no la van a distribuir aquí? porque no se les da su pinche gana ok entonces vamos a tener que pedirla en línea o vamos a tener que ir a comprarla para allá si la quieren digo no tampoco tampoco es obligatorio pero pues está cabrón que está muy chingona la edición pues no la vayamos a tener de este lado digo a diferencia de God of War que casi casi nos apapachan no sé si aquí es donde más se venda God of War en el mundo a lo mejor los de Nauti Dog nos mandaron el diablo y yo creo que es Nauti Dog y en realidad pues junto con Playstation porque es una fifth party este juego entonces tendrá algo que ver a lo mejor hubo muy bajas ventas con la edición especial de Uncharted 3 porque aquí la trajeron la edición del collar y un anillo la figura de Né que ahorita que ahorita está en 700 pesos en cual 800 pesos la tuvieron que rematar porque realmente no se acabó no se acabó o sea ese tipo de ediciones especiales es que lo malo es que nos llega pues bastante más cara o sea por eso la gente pues no tampoco no es tan fácil si tampoco tenemos a comprar una edición especial que te va a salir en 2500 casi 3000 pesos algunas porque digo más o menos la de Uncharted 3 si no mal recuerdo si andaba rondando casi los 2000 pesos ajá que pues digamos que el juego te costaba 1000 le estaban sumando 1000 pesos más pues estaba bien pero pues ahorita está en 800 bolas si la quieren ir a comprar y puede ser digo tienes razón si no se vende ¿para qué lo traes? o sea si no se va a vender si se va a quedar ahí en las estanterías pues no lo traigas y si hay gente que la compra el problema es que no no merece o sea porque supongo que no pueden traer tan pocas impunidades o sea le sale lo mismo traer no sé 2000 por decir un número le sale 2000 piezas 2000 10 rupias o sea le sale lo mismo traer 2000 cajitas especiales a traer 1000 por ejemplo o sea a lo mejor saben que si hay gente si se vende pero no lo suficiente como para hacer el gasto de de traerla aquí si digo es una es una desgraciadamente si es una es una lástima digo para los simples mortales que no pueden ir para allá pues lo siento mucho cabrones porque a lo mejor yo si me la encuentro por aquel lado que te la pidan si pues ya saben aquí la vendemos a precio de Game Planet no bueno pero para la gente la gente que es igual y si la puede comprar pues igual la piden Amazon no no sale tan caro el envío y la gente que la a lo mejor eso que vas a pagar de envío es lo mismo que que pagarías aquí por la diferencia por la diferencia ajá realmente que la quiera no todos no todos se animan yo no me he animado a comprar algo por Amazon digo si confío en las cuestiones en línea pero no lo he hecho tampoco entonces hay gente que tampoco le gusta esa esa forma de adquirir sus productos es una lástima porque se ven bien chingonas y va a haber para los que les gustan las pinches cosas de colección de figuras y para los que les gusta el arte o los libros de arte que que se usan muy comúnmente como en tu caso yo que bueno a ti a nosotros nos gusta de todo pero a ti te gustan un chingo los libros de arte ajá si como buen como buen diseñador plagias todo el arte que viene así es pero en la versión gringa no viene el libro de arte en la versión gringa no es cuando no es la que viene el libro de arte chingado salen tantas pinches ediciones especiales que ya me estoy confundiendo no es en la europea en la edición especial deberías de ponerla ahí en el en el video la voy a poner para la gente que luego nos pueda ver en video mira vamos a a decir que es lo que tiene incluye lo más interesante que a mucha gente le encanta tener esto una figura premium de hecho dicen es que es que estás diciendo ahorita la versión más más high la más cara de norte de norteamérica se presentaron dos eso si no tenía conocimiento ya ves te acabo de sorprender la la post pandemic edition esa es la más chingona digamos que la más galletona ah ok bueno esa incluye la estatua de 12 pulgadas que no sé cuánto es en centímetros a ver aquí tengo una regla de hecho sabes que los gringos les encanta les encanta crear sus pinches medidas jodidas de campos de fútbol y todo el pedo no sé cómo cuáles son las pulgadas en un escalímetro es que nada más dice uno uno veinticinco uno setenta y cinco no está bien güey para eso bueno 12 pulgadas ay ya sé cuántas son 12 pulgadas a ver junta 12 pulgas güey no 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 así no sale 12 pulgadas es un poquito más grande que una hoja carta 12 pulgadas ahorita si tienes una hoja carta tamaño carta es un poquito más grande oye pues está muy chingona está grande está chingona ok bueno eso que tiene un valor dice aquí de ciento noventa y nueve con noventa y nueve según según la imagen a ver dónde dice eso porque la estoy viendo que la la figura la pura figura tiene ese valor pues dice aquí porque la edición especial va a estar en ciento sesenta dólares ah pues quién sabe como les gusta confundirnos si no ellos que esta edición va a estar en ciento cincuenta y nueve noventa y nueve la post pandemic ajá a ver ok bueno digo ya pues bueno no sé ahí pusieron continuando con los contenidos pues viene la cajita en steelbook que también eso ya es muy común o sea una edición especial casi casi no se jacta de hacerlo si no tiene un steelbook que son las cajitas metálicas que aquí en méxico pues también ya hemos visto muchas ediciones sobre todo en blu-rays de warner que son los que más traen ese ese tipo de presentación y no son las cajas esas pinches cajas jodidas feas que sacó electronic arts que son unas donde guardan adentro el juego no esta es la del steelbook es el adentro viene el juego como la como la caja normal no las pinches cajas esas que venden con el fifa y el maiden y el mod guantes de todas esas electronic arts que están bien pinches feas que no las puedes acomodar en ningún lado ajá no 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 o sea esta esta fregona de hecho ese tipo de 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 cajas metálicas entre comillas es más bien latón no si es como si fuera una de esas loncheras de hace años a de cuenta a de cuenta pinche lonchera de alf no 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 pero estas estas si este es es metálica están están muy fregonas esas ediciones si si viene un cómic que no se si sea precuela o una un spin off o no se se llama The Last of Us American Dreams es el número uno ajá si siempre siempre es entretenido tener ahí algo que te cuente un poco más de la historia como ya habíamos hablado más o menos ok también viene un DLC el survival pack que no tengo idea que ah ok survival pack DLC pack incluye pues bonus de XP 1000 busters varios skins para Joel y Eli viene también avatar de playstation vienen los avatars el soundtrack y un tema dinámico para para tu playstation 3 el soundtrack es descargado si es descargado tú lo descargas desde la playstation network que está muy bien digo todo esto pues ya se está utilizando la mayoría de los DLCs aunque pues si es muy frustrante que lo primero que haces ya habíamos hablado eso es descargar como millones de actualizaciones pero pues al final está bien porque te amplían más los contenidos del juego y pues digo tener ahí tu tema tu avatar pues para ser único y que se den cuenta que tienes la post pandemic edition ajá exactamente y por último un una hoja de stickers que pues no veo aquí en la imagen no sé de qué se traten esos stickers no se alcanza no se alcanza a ver se me hace que ya ya sé cuáles son los que vienen en la imagen con un símbolo de dinero de xp de un puño creo la verdad está muy está un poco confuso esa parte pero bueno yo creo realmente eso es así como que x la figura es lo más fregón de este no la figura pero si te fijas no hay libro de arte no hay libro de arte en la post pandemic en la post pandemic no hay libro pero en la versión que esta va a estar en un excelente precio porque esta va a estar en 79 dólares o sea está edición de pobre es edición de pobre es la survival o qué sí es la survival edition ¿por qué? porque es la versión del sobreviviente de los que muy apenas si tenemos lana para sobrevivir los traen esta edición al menos al menos hubieran traído esa yo creo los de Naughty Dog es que 80 dólares está en un excelente precio está muy buen precio es casi el mismo el precio que va a salir el juego normal sí más o menos bueno un poquito más pero pero es aquí ponle que unos 150 o 200 pesos más y de los mil pesos que te va a costar el juego en donde tú lo quieras comprar y pues este el cambio que trae pues no trae la figura trae un libro de de arte se llama bueno dice aquí que es por Dark Horse Dark Horse Dark Horse es no bueno es que Dark Horse es una editorial de cómics ellos se dedican a hacer cómics si no me equivoco son los que publicaron Hellboy creo o publican Hellboy no recuerdo la verdad yo en el mundo del cómics estoy medio güey pero sí este este editorial es la que se encarga de es la que se encargó de hacer arte para el juego está es está bien padre sí de hecho se ve bueno está el precio bien lo que incluye pues aparte del libro de arte es su misma edición digo como decimos nomás sustituyen sustituyeron esa figura y quitaron un DLC un paquete de DLC pero se queda la caja metálica el cómic y el soundtrack el tema dinámico y los avatars que está está bien padre la 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 cajita la portada igual no es la casa del juego sino que es la caja de donde viene todo me gusta mucho el el diseño de de esa caja con con él y al al inicio que ya habíamos visto que mucha gente se quejó sí y bueno más bien los como que los jefes sí sí es cierto los jefes de de los demás los los Naughty Dog Naughty Dog no verdad o los de Sony o no o sea algún pinche cabrón no le gustó que que estuviera la vieja enfrente pero irónicamente irónicamente la portada del Steelbook es la cara de Ellie sí o sea y se ve muy fregona digo es la cara de Ellen Page ándale así como que dijeron Naughty Dog no te gusta pues tómala te la voy a poner en toda la portada y ya a menos que la contraportada del Steelbook venga la de Joy y bueno digamos que pues bueno estas son las de Norteamérica pero hay veces que nos podemos sentir como que para los pinches europeos les dan mejores cosas que normalmente no es así digo hay que aceptar que al estar de este lado Estados Unidos la mayoría de las cosas nos llegan antes y a veces mejores pero pues bueno cada quien tiene ahí sus gustos las ediciones europeas también se ven muy fregonas y en este caso pues son dos igual pero dependiendo de lo que a ti te guste compras la versión de Ellie o compras la versión de ¿cómo se llama el otro día? Joy Joel como Joel ajá ajá si es algo así como un maletín la verdad pues imposible de saber qué tipo de material es así viendo por imagen sí sí y está muy completo tiene un mini artbook o sea un mini libro de arte que no está tan grande como el otro no es supongo que es lo mismo pero en menos o sea las mismas imágenes que se ven en el artbook de la edición survival de Estados Unidos pero más chiquito o sea yo lo veo así como el libro de arte que que hemos visto en varias en varias ediciones como por ejemplo el de God of War o el de Rising el de Resistance 2 y el de y el de Killzone 3 es así alargado chiquito son como son como media carta yo creo o sea tamaño media carta digamos que agarraron el libro normal y con una pinche guillotina lo cortaron a la mitad y una parte una parte te la pusieron en la Ellie y otra parte te la pusieron en la de Joel ándale puede ser puede ser esas ediciones aunque estén chiquitos los libros a mí a mí sí me gustan de hecho aquí traigo en las manos el de God of War que es el que yo tengo el God of War 3 pinche juego feo no 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 hasta crees güey acá te lo uno cabrón para que veas lo que es bueno jugaste la beta del Ascension o no pudiste conectarte con tu super internet maldita actualización de 350 y tantos megas no llegaba al 99% y me marcaba error no he podido jugar el beta de Ascension pues no ni lo podrás porque se acabó hoy ¿en serio? sí güey bueno ni modo güey te la dejaron ir pero bueno hablando de estas ediciones lo más raro que encontré fue esta pegatina para tu control güey te gustó digo ya habías dicho que medio no te gustaba la pinche cara de Kratos en el control pues puedes tener esta edición europea vas a poder tener pegado a tu control la cara de Eli en el pastel o sea si quieren denme un control ya impreso pero pegarle algo a un control que ya tengo guáyanse mucho a Chihuahua Bombay yo no lo haría es ponerle un skin y si tienes LittleBigPlanet vas a tener también un paquetito para vestir a tu a tu Sackboy como él como Joel como como tú quieras déjame les presento la edición acá de del buen Joe para que la conozcan más o menos no seas sexista güey o sea tú también vas a ir de por la de Joel no no de hecho ya puse la otra para que la viera ah ok es que no estoy viendo que también incluye un impresión de pantalla efect es que no sé a qué se refieren screen print efect poster quién sabe a qué se refieren pues yo creo que es un postercillo pero no la cara del vato si da miedo prefiero tener a Len Page que a este güey no pues ahora hay que ver algún unboxing para ver de qué se trata eso también dice The Last of Us Blu-ray Disc se referirán al juego no entiendo ay estos europeos también nos quieren confundir mejor ya ya me aburrí de esta edición sí 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 pues bueno si alguien va para allá para Europa y las puede traer gratis pues ya saben que aquí las podemos hacer y le podemos hacer unboxing o lo que quieran pero bueno esas fueron las ediciones especiales no se confundan unas son de Europa otras son de Norteamérica la de Norteamérica con la con la estatua está bien chingona te la van a querer atascar aquí como unos tres mil quinientos pesos más o menos así que pues está de pensarse bueno no perdón mejor dicho no la van a vender aquí entonces vas a tener que ir a comprarla ya y digamos que por Amazon pues calcula ley más o menos te va a salir dos mil quinientos pesos ah pero pues yo me voy por o sea está padre la la figurita pero sabes que sí sí me gusta más tener el arte así que yo me iría por la survival pues sí también porque somos pobres entonces nos vamos por la más barata pues sí tienes razón sí pues bueno estas fueron las ediciones especiales vamos a mandarlas por un caño otra edición especial que igual no publicó Kidei que es el que ha estado con más tiempo bueno igual tiene mucho trabajo pero como quiera si ha publicado digamos que es el que se puede esconder más fácil de sus jefes de sus jefes ándale no sus papás no se están hablando en idioma de sus jefes de sus jefes del trabajo es de un juego que salió esta semana y que ahí lo estábamos platicando en el en el lanzamiento de videojuegos que igual pues a algunas personas les va a pasar de noche pero a otras como yo no que es Ni No Kuni ya estás tromado güey vete a dormir güey por favor déjame en par güey es de los bueno según lo que he leído es de los mejores juegos que que van a salir este año la verdad o sea tal vez no ha tenido gran pegue porque no desgraciadamente desde hace años pues la gente se va por lo por lo serio por lo realista entre comillas Ni No Kuni es un por lo que he leído un juegazo muy buena manufactura muy buen gameplay y y hay una edición especial que es la Wizard Edition que incluye un libro con hechizos y cosas así el mismo libro que usa el protagonista Oliver impreso es un libro es un libro literalmente es un libro no como libro de arte con la pasta dura sino que es es un este pues van a ahí ahí búsquenlo no ya la ya la puse aquí ya ya la puse ah ok aquí aquí el buen te te da la producción ok me parece perfecto bueno esa edición se vendió muy poco porque los de Namco Bandai por querer dar más a conocer su tienda en línea solamente la vendió ahí o sea realmente no va a haber en otro lado o a lo mejor en algunas tiendas de Europa creo haber escuchado no recuerdo muy bien pero esa edición es bastante cotizada ya viene también con el peluche de de Drippy que es el personaje que spoiler bueno eso pasa en los primeros minutos en los primeros 30 minutos te dice le dice a Oliver que tiene que ir a su mundo para que lo salve es una edición bastante bonita de un RPG que para los que nos gusta el estudio Ghibli es una compra asegurada digo soy sincero de del estudio Ghibli nomás conozco el viaje de Shihiro y eso porque tú la pusiste un día ah en serio no me acuerdo está está buena está bizarra está está muy y tiene o sea muy buenas películas como lo decía en el video de los lanzamientos incluso yo creo que supera Pixar en cuanto a calidad a pesar de que pues no se compara porque Pixar hace películas en CGI y Ghibli hace pero digamos que en la calidad tú estás sabiendo que es un estudio serio y es un estudio con mucha calidad de historia y tiene muchos años o sea tiene más años que Pixar yo diría que pues el estudio Ghibli es el equivalente a Disney en cuanto a que sale una película de Disney y pues tiene mucha promoción hay mucha gente que la va a ver a pesar de que puede que apeste la película en estudio Ghibli es muy raro que una película sea mala muy 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 raro o sea tiene como hasta donde yo sé una que es porque la dirigió el hijo de de Ayao Miyazaki que es el creador de este estudio Ayao Miyazaki ha dirigido la mayoría de las películas de Ghibli como que le dijo mira mi hijo de Ghibli entrale vamos a ver como te sale y le salió un combo breaker le salió mal yo no la he visto pero he leído comentarios de que si es lo peorcito del estudio pero aún así este tipo de películas de Ghibli siempre han sido muy mágicas a pesar de que estén basadas en un mundo realista porque hay películas por ejemplo del castillo vagabundo el increíble castillo vagabundo que también se estrenó aquí en México oficialmente en los cines hay muchas películas de Ghibli que puedes encontrar en DVD que no se estrenaron en cines pero por ejemplo el increíble castillo vagabundo si se estrenó en cines esa película es muy fantástica es en un mundo fantástico pero hay otras películas que son más como que en este mundo y aún así son muy mágicas los personajes son muy buenos la mejor comida que he visto dibujada me da hambre cada vez que veo comida en una película de Ghibli no 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 si no han visto alguna película de este estudio o sea la bueno no es la más reciente pero la más reciente es la de Arietti creo por ejemplo yo tengo un Blu Ray una que se llama El secreto de las sirenitas bueno por lo menos aquí la tradujeron así se llama Poño en la acantilada hermoso los fondos dibujados a mano pintados a mano se ve hermosa la película la verdad es un deleite visual si la pueden ver en Blu Ray se van los que les gusta el arte los que les gusta ver dibujos siempre es bueno ver una película HD que es este dibujada a mano como quiera digamos que no estamos preparados o la mayoría de la gente no no acepta ese tipo de juegos o sea si es un juego con mucha calidad pero solo como que para los conocedores porque es de un nicho es de nicho o sea no estos juegos son son juegos que no no va a jugar todas las personas si lo ve alguna persona en una tienda que no sabe quién es Estudio Ghibli lo más seguro es que ni lo compre o sea ni va a decir mierda de qué es de hecho la portada pues no es nada explicativo parece una portada de Final Fantasy si 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 muy al estilo Final Fantasy que los Final Fantasy ya le tuvieron que poner a la vieja acá para que la gente le llamara la atención entonces es cierto ¿por qué? porque son juegos como dices tú de nicho o sea son RPGs son juegos que la mayoría de los casual gamers tildan de aburridos yo en algún momento yo en algún momento te veía a ti jugar los los RPGs decía cabrón que pinche aburrimiento jodido pero pero bueno compré el Final Fantasy en una ocasión que estaba barato ya llevo infinidad de horas jugadas ya voy en el tercer disco bueno porque lo compré para Xbox 360 porque lo conseguí casi casi regalado y ya voy por el tercer disco y son juegos buenos pero no son o sea están entretenidos que aunque digo sabemos que no es el mejor de la saga y hay mejores bla bla lo que quieran pero yo que era la primera vez que jugaba un RPG me entretuvo porque son juegos entretenidos de estrategia y todo el show pero la mayoría de los casual gamers no van a agarrar nada de estos entonces es una apuesta muy interesante que bueno que lo hagan aunque digo sabemos que en otros países si los reconocen como tal sabemos que esto se vende mucho en Asia como Persona 4 que son juegos que allá se venden mucho entonces no creas aquí también hay mucho fan de anime que le gusta esa saga la de Persona y aquí este pues hay cierto ciertas personas que están en el medio de reseñar juegos que le dan mucho le dan mucha publicidad ahí hay un programa en la TV abierta que esos chavos son fans gamers TV yo no quería mencionarlos pero bueno no nos van a cobrar ni nos van a bloquear sino que vengan me la hagan de pedo bueno ese güey por lo menos el asher el Claudio y el narizón esos vatos el sin cejas andale ese vato el asher que es bien fan de esto pues ahí le pueden dar un empujón a a este tipo de juegos porque porque pues la gente ve TV abierta ve este tipo de programas y ahí se dan cuenta de los juegos si si digo igual está el Renzo también que ya lo recomendó bastante de hecho publicó que ya llevaba mil ocho mil horas jugadas cuando el juego ni siquiera había salido a la venta así que perro si pues pues ya ves este Claudio el otro de gamers ya terminó el Metal Gear Rising ya lo terminó que pinche envidia bien cabrona pero bueno ah bueno pues de eso viven si tú puedes escribir una columna o lo que sea pues te invito a que presentes tu currículum a ver si te dan trabajo no puedo escribir una columna pero la puedo hacer compro unas pinches varillas y un cemento de esas no necesitan aunque sea de albañil ahí wey ándale bueno pero bueno pero mi recomendación es al menos chequen reseñas vean videos de Nino Kuni yo la verdad le he estado sacando vueltas a cualquier RPG hay RPGs que he escuchado que son maravillosos Sinoplay Chronicles The Last Story también de Wii por ejemplo y la verdad yo les quiero sacar la vuelta porque no tengo el tiempo no tengo el tiempo para jugar un RPG son juegos de casi 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 yo creo que 100 horas o sea que algo así ajá pero la verdad a mi si me interesa demasiado este juego soy fan de Estudio Ghibli y la verdad pues para si no lo conocen ni apenas lo están escuchando ahorita con nosotros denle una checada en internet reseñas videos y van a ver bueno ahí ven si les puede interesar la verdad está muy muy padre ojalá y si les aburrió pues mándenle sus comentarios a Joe por aquí y díganle que está que está loco si está bien bueno pues es que para todo para todo gusto si yo les recomiendo un Call of Duty como siempre Call of Duty hay n cantidad y ni loco ni solamente hay uno ni nada digo hasta ahorita que tal si bueno de hecho hay otro para el 3DS 3DS sí ese sí para que vean no tengo idea que que no he investigado la verdad pero bueno pero este que es Playstation 3 exclusivo exclusivo de Playstation 3 para toda la gente toda la gente bonita que es seguidora de Sony o que tiene nada más un Playstation 3 pues aquí tienen esta opción de RPG pero bueno dejando a un lado los juegos antes de que la raza se nos aburra con los RPG ya no te creas tenemos tenemos unos anuncios o un una película que se se había rumorado por bueno no rumorado más bien se había hablado de que a muchos no les va a gustar de que no lo no ven al actor con buenos ojos que no le queda el papel estoy hablando de la película de Jobs que va a ser de Steve Jobs en el papel que va a tener este Aston Kutcher ya se mostraron los primeros minutos bueno no los primeros minutos se mostró una parte de la película o sea fue un video de que duró no sé si lo viste unos dos minutos no no lo vi y y es difícil decir ya en una foto se veía muy muy parecido o sea si le daba el gatazo este Aston Kutcher a Steve Jobs en aquella época no sé si viste esa imagen si la alcanzaste a ver si da el gatazo o sea definitivamente si se parece el otro el que estaba haciendo el papel del del otro güey que cofundó Apple con fue el que vendió sus acciones creo que fue ese estaba haciendo ese papel no me acuerdo no se parece tanto pero Aston Kutcher si le da el gatazo pero lo que vi de la actuación cabrón es bien difícil dejar de encasillar a un actor o sea yo lo veía y me acordaba de todas sus películas cómicas me acordé de de estos últimos capítulos de de Tu Ana Has Men Tu Ana Has Men y se me hace bien cabrón verlo en ese papel o sea desafortunadamente yo creo que así pasa con muchos actores como Brendan Fraser cada vez que lo veo me lo imagino George de la Selva si 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 en este mismo momento me estás escuchando bien si 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 lo estoy viendo en este momento el ese clip que dices yo leí que este señor el otro cofundador que la verdad yo yo no conozco de eso por eso no no me sé el nombre ya dijo que eso jamás pasó así que ya sabrás para dónde va la película esa esa conversación que dice que tuvo Steve Jobs y y él que no pasó en realidad ya lo ya lo dijo o sea que 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 digamos que que dice que va a decir la banda pues van mal no o sea si si empiezan con esa declaración pues ya empezaron ya empezaron mal hijo de su es una película interesante eh todo el mundo quiere saber más de Steve Jobs ya con su con su fallecimiento pues ya sabe conocemos la la mente maestra de Steve Jobs para el diseño de sus productos que a la gente pues no le guste pues ahorita los diseños o que digan que hay mejores digo pues eso no tiene la culpa los diseños de sus 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 computadoras toda la marca Apple pues la verdad fueron son de vanguardia y digamos que eran lo lo élite de lo de la tecnología casual o para para los consumidores normales de verdad bueno ni tan normales un poco adinerados pero pero toda la gente quería conocer más de su de su historia digo voy a ponerles aquí la imagen de ay wey se está pasando un pinche helicóptero parecía que se iba a caer arriba de la casa disculpen por el ruido pero si me sacó no 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 fue tanto no fue tanto voy a poner aquí la imagen de su comparación para que la puedan ver si no la han visto puedan ustedes decidir por cuenta propia si se parece o no se parece steve wozniak se llama ese señor el que salió fue el que salió en en big band theory no en un capítulo ah si el que le va a firmar si si perdón pero pues no nosotros bueno yo no sé yo no sé de eso yo oye el mismo avión pasó por su casa de hecho de hecho está pasando ahorita este me sacó de pinche onda bien cabrón no se vaya a caer y no ese es del pinche avión donde iba la francesa chingado se hubiera caído ahorita no 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 como que ahorita matas más gente de aquí de México en algún despoblado en el mar no pero que culpa tienen los pilotos el piloto y los copilotos nomás nomás que lo hubieran aventado no pero desgraciadamente pero 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 va a ser como las señoras hay un dios pero hay un dios pero es de la justicia divina no se salva exacto bueno continuamos con el tema de jobs aquí está la imagen que estaba emulando ahí el jobs le da el gatacillo ahí pues más o menos digo digamos que no está tirado por el monte se ve raro ya viendo el movimiento en video se ve como que muy alto no sé si si Steve Jobs era tan alto o es muy chaparro o es el el bus pero él dice que no está ni siquiera cerca de lo que de lo que dijeron o hicieron en esa escena de la vida real hijo de su pues está está cabrón digo sabemos que todas las historias son esto es una historia de como le dicen de la vida bueno no de la vida real estos no estos son los capítulos que hacían acá en México como le ponen al final de las películas así de que basado en una basado en una historia real está basado más no está cargado o sea le tienen que cambiar para darle más ¿ha de cuenta la película de Chiqui Little? no sé si la la vieron ándale el final de la de la película es ¿ha de cuenta lo que hacen todo Hollywood? ándale bueno un vato más guapo con más acción más drama sí bueno bueno digo yo no soy fan de Steve Jobs ni de la marca de Apple así que no me importa lo que hagan con este biopic que es como le llaman a esta película que es una película también creo que independiente o no hecha por un estudio muy muy grande no es una película digamos que triple A por ahí ya se está preparando otra de otro estudio también sobre Steve Jobs que en teoría va a estar más apegado a la realidad pero la recomendación de nosotros es pues compren el libro o sea chingados hay un pinche libro que dicen que está muy bueno de Steve Jobs bueno sobre él en lugar de ir a perder el tiempo con esta película de ficción si nada bueno váyanse a wikipedia para saber de Steve Jobs ahí pueden encontrar todo todo lo relacionado a eso no sé si digo cambiando de tema de película pero pues digo perdón cambiando de tema pero continuando las películas viste la imagen de Jim Carrey para Kick-Ass 2 si se veía medio chistoso a mí Jim Carrey el coronel a mí Jim Carrey me causa bastante gracia o sea es uno de mis actores de comedia favoritos no se me hace no se me hace tan tan naco como las comedias de Adam Sandler de Will Ferrell o de no pero si tiene sus sus buenas metidas de pata yo creo sí 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 como todo actor la ha cajeteado una que otra vez pero se me hace un actor muy completo y muy chistoso y está está bueno el papel que va a hacer para Kick-Ass 2 no sé no digo aquí Dave no le gustó mucho la una le dijo que estaba pasable no sé a ti que te pareció la primera película está bien o sea tampoco creo que sea la mejor película cómica superhéroe bueno de hecho es la primera pero creo que va a haber otra el caso es de que si tuviéramos que comparar en ese mismo año creo que salió Zombieland y salió Skull Pilgrim sí 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 o sea que no sé por qué se me da por ponerlas side by side o sea así como que competir entre ellas porque las tres películas tienen un protagonista chavo que se ve chavo pero no es tan chavo sí de ellas y que son cómicas pero tratando de darle un poco de toque serio como que las juntamos porque tocan temas que nos gustan normalmente de los videojuegos superhéroes y la otra que dijiste zombies perdón son temas que nos gustan que los relacionamos mucho son temas muy muy geek o muy freaky o como quieran llamarlos por eso nos daba por ponerlos lado a lado ninguno de las tres fueron superproducciones o sea son fueron producciones normalitas o sea con buenos actores y todo el show pero tampoco eran era una super mega producción ¿verdad? de hecho Scott Pilgrim aquí en Monterrey estuvo en un cine nada más en horarios bien cabrones para ir no nada más en Monterrey en todo México yo creo que estuvo en muy pocas salas y a mí me encanta Scott Pilgrim o sea me encanta la película y Zombieland también o sea la verdad creo que Zombieland tuvo un mejor recibimiento que las demás que Kikaz y que por la moda de los zombies la moda de los zombies hacían mucho mucho digo el actor también era un actor que estaba sobresaliendo en ese momento y pues había como que más como que no era un tema tan para la mucha gente pues ya sabemos que el tema de los videojuegos pues es muy y superhéroes pues es algo como que aniñado verdad y pues este pues era un toma más neutral algo de zombies ahí combinado con unos chistecillos y la verdad se le salió excelente que ya vamos a tener bueno ahorita hablamos de Zombieland por una serie de Zombieland por Amazon no sé si también te enteraste si 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 pero bueno no sé que tanto podremos hablar si porque fue la única noticia si si de hecho no bueno eso era porque tocamos el tema de Zombieland para que no se no se nos pasara comentar Zombieland va a tener serie de entre comillas televisión va a tener una serie pero por Amazon yo la verdad no entiendo como va a hacer eso la voy a pedir y me la van a mandar yo supongo que por descarga digo como Netflix o algo parecido o sea vas a poder verla por descarga directa o cosas de ese tipo bueno yo la conseguiré por otros medios pero bueno es algo que se está usando mucho en la industria esos digo no algunos gratis o sea ya ves la serie Mortal Kombat que que era por YouTube si no mal recuerdo que se estrenaba no sé la Legacy se estrenaba cada capítulo lo podíamos ver en línea o sea no necesitabas como se dice descargarlo de otro lado o sea se podía son gratis son gratis o sea hay muchas series que son así están los pequeños capítulos ahorita que estuve viendo los de Halo están excelentes o sea están muy buenos y pues son pequeños capítulos de 7-8 minutos que son también así en línea o sea son miniseries podríamos llamarlo que es para donde va mucho ya habíamos hablado de la industria de esos de servicios en línea como Netflix como el otro que es Crackle no me acuerdo como se llama que compran series o crean series únicas para sus servicios de hecho por ejemplo yo que tengo Netflix se va a estrenar una serie de no me acuerdo como se House of de la Casa de las Cartas algo así estaba muy buena y de intriga de intriga pues de presidentes y política y todo el rollo y también crearon otra que se llamaba Lily Hammer que era una tipo comedia de un mafioso italiano que se tuvo que ir bueno no mafioso italiano en Nueva York que se tuvo que ir a vivir a otra parte del mundo lejana como testigo protegido que está excelente y pues ya habíamos hablado de que los intentos de Netflix por salvar series que posiblemente se puedan cancelar para ellos seguir que se continúe con su producción pero transmitirlas especialmente en Netflix que no se todavía no se ha dado el caso pero si han tratado de negociar en algunos de algunas series que pensaban cancelar que cancelaron más bien bueno la de Terra Nova por ejemplo que no se logró nada bueno ni modo que sería una muy buena opción la verdad que se continuara por donde fuera como sea posible por ejemplo hace poco estuvo capítulos así web no creo no los he podido ver porque todavía no termino con lo que con lo que ya salió Battlestar Galactica Blood and Chrome que sería la primer guerra entre humanos y Cylons es una o sea una precuela de la serie del remake del remake eso salió nada más en internet incluso la misma página de Battlestar Galactica pues los ponía en línea y está muy padre que de alguna manera sigan saliendo digo a fin de cuentas ya sabemos que el internet ya le ganó la tele el internet ya se está comiendo lo digo obviamente todavía existen muchos canales y van a seguir existiendo por muchos años pero el internet pues ya es una opción antes no podía ser una opción por las velocidades o sea no podías ver nada realmente en línea y ahora es muy común y cada vez se está haciendo más común que pues si no va a estar en una en una ¿cómo se dice? sí que no va a estar en una en una cadena en una cadena normal pues que se pueda transmitir en línea por todos estos sistemas que están de moda de Netflix Crackle y no sé cuántos más hay ajá exactamente eso eso los fans lo agradecen mucho pues hay series que como dije una vez no sé si si haya sido de los capítulos perdidos del del Voxcat pero siempre siempre hay fans para cualquier serie no importa qué mala sea siempre va a haber fans así como siempre va a haber fans de La Rosa de Guadalupe sabemos que es malísima pero siempre va a haber gente que la vea igualmente series que por sus bajas audiencias tuvieron que ser canceladas pero ya saben que el dinero manda y si no hay quien este compre no pues el dinero manda porque si hay bajo rating no hay no hay gente que quiera anunciarse en esos horarios de los comerciales ajá exacto hay pérdida de dinero se van los patrocinadores entonces todo eso todo eso pues digo en Estados Unidos no se usa tanto lo que lo que hacemos aquí de que en pleno pleno capítulo telenovela te anuncian el jabón belrusita o una toalla femenina o algo si lo hacen si lo hacen pero pero no de manera de anuncio sino que aparece en pantalla yo si he visto es muy común pero son no lo mencionan aquí en México se usa el comercial completo de por qué no utilizas tu jabón suavitel para lavar la ropa para limpiar esa mancha de sangre donde asesinaste a Juana María o sea dicen el nombre completo de la marca y todo el show sí eso es terrible pero bueno digo ah pues qué qué se le hace digo oye pero creo que empezamos a hablar de Jim Carrey ¿no? sí empezamos a hablar de Jim Carrey pero aquí ya nos nos salimos del tema entonces de lo de Jim Carrey aparte de la imagen que salió pues ahora resulta de para aquí cast 2 pues ahora resulta que está sonando para salir en The Guardian of the Universe o los guardianes del universo no de la galaxia de la ah no perdón de la galaxia de la galaxia copié mal vale sí junto con Adam Sandler para bueno no dicen realmente qué personaje pero yo no entendí si iban a competir por el mismo papel o para dos papeles diferentes no no se sabe o sea son rumores de que están en pláticas pero no se sabe si para el mismo personaje o sea vaya que vayan a competir o vayan a ver qué voz se adapta más porque bueno se dice que puede ser para Rocket Raccoon que es el pues el personaje que va a ser creado por CGI que pues obviamente necesita una voz porque obviamente tú ves a Adam Sandler o ves a Jim Carrey y no crees que vaya a ser algún personaje de los humanos también está el personaje que es un árbol que es como si fuera un árbol también como si fuera un ent ándale un ent del señor de los anillos pero la verdad pues son rumores realmente no no hay nada concreto pero ahí está sonando el Jim Carrey que conociendo bueno aquí pues no nos van a llegar al menos que la veamos en inglés digo que es muy posible que si la podamos ver en inglés verdad porque es una película no se no se manda nada más digo doblada pero cuál voz digo conociendo las voces en inglés de los dos cuál voz te gustaría más ninguna de las dos es que no conozco el personaje el problema es que como no conozco el personaje vaya o sea si lo conozco físicamente cómo es el Rocket Raccoon de hecho salió en un capítulo de de la serie animada de los Avengers los héroes más poderosos sí sí pero pues realmente no no tengo así como que bases para decir no le queda mejor a Jim Carrey o le queda mejor a Dan Salle la verdad pues hasta cierto punto me vale queso ya el director de la película sabrá cómo dirigirlos si lo sabe dirigir y si saben actuar pues no importa quién sea va a quedar bien sí bueno ahí les pusimos una imagen si no conocen a Rocket Raccoon ahí para que lo lo vean se está sacada de un cómic y pues se ve bastante maloso o sea si le quiero ver cara de Jim Carrey o de Adam Sandler no le da pero por ahí pues para que lo puedan conocer si no conocían a Rocket Raccoon así es no pues Rocket Raccoon y todos los personajes de Guardianes de la Galaxia yo creo que son muy desconocidos sí son bastante bastante desconocidos pero bueno estos son los temas yo creo que ya va a ser momento de llegar al tema al tema principal de esta seguro que quieres hablar o sea no tenemos la utilización de Kidei me vale queso me vale queso la verdad Kidei no es cierto no el jefe el jefe no voy a hacer que luego se enoje pero yo creo que sí digo es el momento adecuado para tocar un poco el tema en un programa de box los sábados se me hace que no quedaría muy bien esto está como que para tocarlo más relajadamente aquí afortunadamente no está pero pues podemos platicar levemente de Fringe o cuando menos si lloraste o no lloraste si vas a extrañar a J.J. Abrams pues no sé que nos digas algo de tus impresiones sin ahondar tanto a lo mejor en toda ah sí hay que decir spoilers o sea a ver gente que está escuchando este podcast si no han visto el final de Fringe porque pues bueno si saben de Fringe y si lo han seguido o si le perdieron el rastro bueno Fringe se terminó este el viernes si el viernes pasado ¿verdad? el viernes pasado el viernes pasado terminó con un capítulo doble esta quinta temporada que bueno ya había sido anunciado que iba a ser la última había mucha expectación porque pues obviamente se supone que tenían que arreglar un desmadre causado por los observadores y puedo decir que el final ¿te gustó? ¿te gustó? ¿te gustó? estoy estoy espérame es una pausa dramática perdón pensé que querías tambores ¿te gustó? tampoco te la doña ¿no? ¿redobles no? no el final no me gustó chingado ¿sabes qué? adiós esto fue todo de Joe no lo vamos a tener nunca más en los programas digamos que no te gustó porque querías un final a la luz así que te dejara bien bizarramente el cerebro revuelto mira eso que hicieron con Frist no es un final eso es para un final de temporada o sea no es como el cliffhanger que nos tienen a lo mejor este acostumbrados pero es un final que te deja así como que seguramente puede haber más yo siento que que la gente que escribió el último capítulo de Fringe no quisieron apagar de todo la velita no no porque tengo muy tengo muy este hace unos días unos días antes de de hecho una semana antes de que de que vi el final de Fringe vi el final de Battlestar Galactica te puedo decir que es uno de los mejores finales de una serie porque lo cierran completamente quieres o sea es un mensaje para la gente del futuro quieres hacer algo de Battlestar Galactica vas a tener que empezar de cero o vas a tener que hacer una precuela el final de Battlestar Galactica es bueno no no quiero spoilear por si a alguien le interesa pero es es un cierre nada más tú ves Battlestar Galactica no bueno digo pero para los que se interesen está es un cierre completo o sea no hay de que ay puede haber algo más en él se cierra el ciclo de los personajes ya no va a haber Battlestar Galactica por lo menos este con los mismos personajes ya no puede no se puede Fringe fue algo así como que pues ahí está se arregló fue un final feliz fue un final no fue un final feliz no es final feliz bueno quieres spoiler decimos spoiler dilo dilo pues wey Walter Bishop se va con el niño observador el niño observador que desde la primer temporada no lo veíamos obviamente no es el mismo actor se va al futuro pero yo yo la verdad estuve muy muy incómodo porque incluso incluso el Doc Brown lo sabe como no los los guionistas de Fringe no supieron a qué me refiero cuando se da a conocer el plan de llevar al niño al niño observador a al futuro no es tan pensando que que dice este septiembre septiembre o Donald o como se llame el vato si que en el 2137 algo así algo así es cuando se creó cuando se empezó a experimentar para para aumentar la inteligencia aumentar la inteligencia y los sentimientos las emociones se iban a ir apagando suprimirlas suprimirlas exactamente ahí fue donde empezó todo se supone que al niño lo iban a ver para para evitar que existieran los observadores porque iban a ver que que no que no debían de hacer lo que hicieron bueno se está medio confuso pero más que nada como decirles no es necesario suprimir nuestros emociones para llegar a este nivel de inteligencia o algo así exacto lo cual si recuerdan en Volver al Futuro 2 el Doc Brown cuando regresan al 1985 alterno el Marty dice bueno regresemos al futuro para quitarle el almanaque al viejo beef si no regresarías a a un hill valley o a una realidad donde todo es malo o sea no no puedes ir al 2015 esperando encontrar lo mismo sino que irías a un 2015 con con donde beef es el es el dueño de la ciudad no sé si lo explico o sea es toda una bizarrencia media cabrita o sea lo que quieres dar a entender es de que lo plantearon a lo mejor un poco mal está mal no un poco mal está mal está mal porque porque viajan al futuro en una realidad donde los observadores ya son dueños del mundo o bueno por lo menos lo sabemos no están viajando al futuro en la realidad en la que los observadores todavía no o apenas van a descubrir se supone que vas a viajar a una realidad donde ya existen los observadores bueno exacto pero pero tú no sabes a qué es que se hicieron una revoltura tan cabrona con los mundos alternativos y toda esa onda que que no tiene sentido o sea ya no tiene sentido no la cagaron o sea me gusta mucho la serie pero el final el capítulo final aparte de que se me hizo apresurado o sea dejaron tres minutos para para lo que pasó o sea lo que pasó no pasó más bien o sea que cambiaron la línea del tiempo lo cual te digo es contradictorio hay unas cosas que no entendí por qué por ejemplo por qué Walter Bishop dice que se tiene que inyectar algo y luego siempre no se lo inyecta y luego como quiera cruza como quiera cruza porque eso se lo inyectó Donald ¿eh? ¿cómo? o sea ¿qué? también también les dieron les dieron trece capítulos para darle en su madre no no hay capítulos de relleno en la quinta temporada digo en ¿cuál es esta temporada? ya se me olvidó en esta en esta última temporada hay capítulos que se pudieron haber saltado o o resumido por ejemplo el que a mí me aburrió hasta más no poder el el de la mina eh sí estuvo estuvo realmente ese capítulo estuvo muy 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 aburrido o sea no no lo alargaron demasiado no recuerdo si fue en esta temporada el capítulo del del niño que habla con no sé qué entes en una cueva no sé si lo recuerdas ese capítulo este no recuerdo si es en esta temporada o en la anterior no sé que es en la anterior en este no 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 lo recuerdo ah no no tienes razón eso fue cuando todavía no estaba este cuando había desaparecido Peter de la de la realidad me equivoqué perdón esa no pero ese 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 capítulo donde tienen que encontrar unas piedras en unas cuevas no está aburrido se pudo haber eh resumido pero resumido pero tú sabes que esto esto se trata de de trabajar con con sin saber realmente tu futuro o sea ese es un problema no pero ella ya sabía ella ya sabía no no eso eso nunca se sabe o sea eso no se no se sabe digo si no las series todas tuvieran su final hay series que pero no la cancelaron abruptamente o sea la serie de Fringe no 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 pero a lo mejor pensaban que tenían más tiempo o que podían conseguir más tiempo o sea bueno entonces entonces me estás o sea con tus con tu suposición de que tuvieron más tiempo eso quiere decir que no es un final realmente no es un final entonces de Fringe no pero digo el final el final y final que lo hicieron porque es el final ya no va a haber otra temporada hasta ahorita hasta lo que sabemos si si tiene razón de que fácilmente podría continuar o sea no podrías podrían sacar algo más porque pues no no cierra nada ni nos dicen si exactamente se destruyeron o no se destruyeron ni que pasó ni nada nomás termina con un final feliz feliz digo por Peter y todos abrazándose y besándose y todo el show y con el tulipancito blanco y toda la onda pero pero digo que los otros capítulos anteriores pues puede ser que todavía estaban en ese dime y se diré y si lo alargamos más y si en lugar de 13 a lo mejor nos dan 15 o 16 o 17 otra temporada digo no se no se sabe yo siento que que jugaron ahí si es cierto que va muy rápido también yo lo decía en un cierto en un tiempo que que sentí del brinco de la 4 a la 5 sentí que me había perdido cosas o sea como que dije ah cabrón no vi la bien la 4 o que pasó o sea como que me sentía medio perdido pero pero pues es la premura de los de los tiempos yo siento que el capítulo tuvo mucho mucho toque de decirnos o sea como que darnos toques de las temporadas pasadas o sea de recuerdos de todas las temporadas no sé si así tú lo viste o sea y como que todos todos se se amaban entre ellos y tenían su de como se como se dirá su momento de Olivia con Peter este Walter también con Astrid Walter y Peter Olivia y Walter o sea como que todo el mundo como que estaba como con una despedida o sea cuando vas y te despides de alguien y que no lo vas a ver como que ya te vas a despedir en mucho tiempo no sé o sea algo así yo lo sentía así como que quisieron despedirse entre todos y con toques muy buenos porque te pasaban recuerdos de las primeras temporadas como que algo más nostálgico que que a lo mejor no te no sentiste que se rob por completo pero como que quisieron darle un toque feliz a ese último final yo creo yo siento o sea un toque medio medio diferente al de Lost porque de Lost me sacaron con una bizarrencia más cabrona que que la chingada pero pues yo pero fue un cierre un verdadero cierre o sea lo de lo que pasó en Lost fue un cierre de verdad o sea ya se acabó Lost se acabó al final de cuentas nos dijeron están muertos todos a la chingada sí fue una forma de decir aunque tal vez se podría hacer spin-offs pero digo por lo que se quedó Hugo en la isla y todo el pedo hasta pues hubo un corto ahí con sí porque estamos porque pues en teoría Lost o lo que yo entendí fue algo así como que el tiempo no existe o es un o sea no se entiende el tiempo de manera diferente o sea ellos pueden decir como que todavía se quedó Hugo en la isla y bla bla pero ya sabemos que está muerto o sea nada más que la línea del tiempo no existe en ese momento sí 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 o sea sí fue un final en resumen en Fringe pues no no es un no lo siento como un final hasta yo siento que entonces a mí me dan una sexta temporada porque eso no fue un final porque hasta la mirada de Peter al último como que no no la da para final va o sea le da como que me acordé de algo y no les voy a decir de qué y aparte está eso o sea cómo o sea se va Walter y qué pasó no no me quedo así de what es insatisfactorio la verdad para mí fue insatisfactorio ese final y el capítulo en sí hasta el final o digamos como se manejaron estos dos últimos capítulos te digo ya sabemos que no te gustó su teoría para destruirlos pero estuvo movido no estuvo 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 buen ritmo el capítulo sí sí estuvo buen ritmo y lo que más me gustó a mí fue a ver fue ver de nuevo la realidad alterna sí sí yo la verdad yo siempre había pensado que necesitamos necesitábamos ver qué pasó con ellos o sea sabemos que nos separamos o bueno se separaron las dos realidades pero qué pasó con ellos o sea realmente se acabaron los eventos fringe que era lo que causaba que que se estuviera desmoronando la realidad por lo menos la suya y vemos pues satisfactoriamente sí realmente sí sí lograron sobrevivir me gustó realmente estuvo bien el tiempo que no no alargaran no necesitábamos saber nada más solamente que estaban bien y que incluso pues Lincoln y y la alter Olivia pues tienen un hijo que lo único es así que pasaron 21 años y seguían viéndose igual pero bueno bueno no les querían dar el toque de Harry Potter poniéndoles alguna pancita y falsa ni unas canillas o algo yo vi como que le quisieron nada más poner un poquillo más de arrugas a la Olivia de allá pero si estuvo y ya era jefa del departamento por lo que veo con la con la tipo cabardina de Broils ahí media rara pero digo fue fue un buen toque como lo como lo comentas de esta serie la verdad entonces hicieron me quedo yo con el capítulo me gustó un chingo y lo voy a guardar del de mis capítulos memorables el capítulo 9 que trata mucho sobre Walter el capítulo en el cual se se droga se droga tiene un viaje ahí con con si veadas con que que con que se drogó no me acuerdo con que fue lo que no me acuerdo ese güey le entraba de todo pero el capítulo me gustó un chingo o sea bastante toda la manera en la que lo manejaron la locura de de Walter me recordó mucho a los primeros capítulos de Fringe o sea al reciente Walter de esos capítulos la verdad me gustó bastante ese capítulo estuvo para mí muy chido los demás estuvieron movidos algunos cuando yo vi lo del niño y todo el show yo sentía que iba por buen camino hasta que hasta cuando se encuentra con septiembre y toda la onda iba muy bien hasta que les dicen cuál es el plan nomás llevarlo al futuro ya mostrárselo y decirles miren aquí está como dices tú no estuvo bien pensado pero hasta ahí yo estaba muy emocionado la verdad sentía que iba que iba con madre el capítulo sí pues la verdad es buena serie el problema fue ese que el final es insatisfactorio o sea y ese error bueno para mí es un error porque pues no estás no están siendo consistentes con con el mundo eso de nadie se acuerda de eso nomás nosotros vean pues por eso bueno nosotros somos los que estamos platicando aquí la verdad me valen los demás eso es lo que a mí me molestó mucho o sea como sabemos incluso este por una película que que los viajes del tiempo es no se lo toman tan en serio como volver al futuro que es una película cómica sí incluso ahí se lo toman bien en ese sentido saben lo que va a pasar pero no tiene sentido que hayan viajado al futuro desde esa línea de esa realidad no 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 o sea me causó mucho conflicto no pude ver el capítulo bueno o sea lo vi con otros ojos lo estabas razonando cuando lo veías y eso te arruinó por completo yo creo pero o sea sí hay veces que nuestro pinche cerebro nos juega unas bromas bien cabronas y mi 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 IQ este infinito de 42 42 mil sí sí eso me molestó demasiado porque es yo digo que es básico en los viajes en el tiempo a ver vamos a explicar con un pizarrón digamos que ellos tienen vamos a dibujar una línea imagínate sí no sí está bien dibujas una línea recta esa es tu línea normal de tiempo cuentas con una digamos que tú tienes una máquina del tiempo y brincas al pasado brincas al pasado cambias algo 50 años atrás cambias algo se crea otra línea temporal ¿no? se crea otra línea exactamente digamos que tú estás consciente bueno más bien bueno lo dimos mal alguien malvado regresa cambia el pasado tú como tienes también una máquina del tiempo regresas sí regresas como tú tienes la máquina del tiempo no te afecta el cambio pero a los demás si les afectó que cambió el pasado esa persona malvada y ves un mundo que no reconoces quieres ir al futuro pero vas vas a se crea una línea alterna se crea una como si fuera una incriega exacto una división donde se puede decir que son todas las decisiones van a formar una línea temporal lo que lo que digamos que quieres decir es de que la idea podría haber sido regresar pero bueno no es que el Fringe está mal desde el momento en que nos ponen de que eso de que cada cambio o decisión crea una línea temporal o sea no es la misma línea temporal entonces no puedes cambiar esa línea temporal o sea esa línea temporal ya tuvo sus decisiones y ellos hicieron y deshicieron como que hicieron su propia teoría no o sea digamos que que jugaron con eso mal o sea no porque una opción podría haber sido viajar al pasado y matar a los bisabuelitos de los que iban a ser los primeros digamos que los la de los predecesores de los que iban a ser los primeros estudios algo así como Terminator algo así ahí hubieras cambiado todo el futuro de hacia adelante pero también hubieras tomando la teoría Fringe hubieras cambiado el futuro de esa línea temporal puede ser o sea no la línea temporal de donde tú venías o sea vas a crear otra línea temporal diferente así lo quisieron explicar al principio al principio o sea la verdad yo yo no confiaron en que les iba a salir bien en los viajes en el tiempo pero no 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 para alguien que bueno como yo al menos que tiene muy presente eso de de los viajes en el tiempo si fue muy molesto fue muy y sobre todo porque hasta en viajes en el tiempo hay teorías y y hay como que digo nosotros así lo platicamos la teoría de la teoría de viajes en el tiempo de volver al futuro la teoría de los que es una teoría de los de viajes en el tiempo en el cual tú no puedes cambiar nada ni se crean realidades alternas lo que pasó pasó y pasó por alguna razón y se van dando cuenta con el tiempo de cosas que veían ellos en su presente porque que ellos mismos ocasionaban a lo mejor en el pasado pero no cambiaban nada o sea no cambiaba la línea temporal entonces son son las dos versiones de viajes en el tiempo que que decíamos nosotros Fringe creó otra nueva que es si puedo viajar y cambiar pero creo otra realidad alterna que no es la misma o sea no es como volver al futuro ni es como los entonces ahí esa realidad alterna que ese tipo de viajes en el tiempo al final si hicieron un desbarajuste que terminó en esto o sea no en que no tuviera sentido que de hecho pues si que si es un desmadre si o sea ya pensándolo bien y creo que nos llevaría como tres horas tratar de averiguar y realmente necesitamos también aquí de ella aquí bueno no lo necesitamos pero para que no se enoje porque él también tiene sus puntos de vista y a lo mejor tiene algo más que nosotros no vimos que no entendimos que era lo mejor y si digo su mente súper desarrollada pero ya pero ya este como para tratar de terminar pues si si es un desmadre Fringe porque tenemos a los observadores que pueden viajar en el tiempo como si nada como si pasaran de un cuarto a otro si aunque tienen sus reglas también de que no están preparados para como decía en el capítulo el líder de que no no pueden no deben de afectar digo ya sabíamos eso y que no deben de afectar los eventos del pasado porque no saben qué consecuencias pueden traer si pero por ejemplo este ahí está September que fue el que salvó a Peter y a Walter en 1985 así como en Volver al Futuro que Walter por querer salvar a un hijo que es suyo pero a la vez no era suyo tuvo que cruzar a otro universo paralelo y lo salvó y luego en la tercera temporada se arreglan las cosas desapareciendo a Peter que en realidad nunca existió y ay no esto es un desmadre y pues digo ya ya pensándolo así pues el final también es un desmadre pero bueno independientemente de eso de que viajaron el tiempo a mí el final pues no se me hizo un final o sea es insatisfactorio porque no es un final esperamos algo más épico algo épico algo que cerrara de verdad o sea eso ese final no es un final ese final es como para decir podemos seguirle ándale ándale no se engachos ándale sí algo así o sea no sé porque igual y tampoco iban a terminar con se destruyó el mundo y ya no hay nadie no digo no siento que hayan cerrado bien la verdad sí fue insatisfactorio pues bueno pues este es el tema de Fringe lo tocamos por encimita sí casi casi de media hora entonces si a ustedes les gustó Fringe o no saben ni qué diablos estamos hablando como quieras una serie recomendable para todos aquellos que les gustan de la ciencia y de la ciencia Fringe porque si no saben el nombre proviene de esa ciencia no como le comprobada pero que sí se maneja en teorías o sea que no está si hay científicos trabajando en esas ciencias es toda esa ciencia que creemos nosotros a lo mejor imposible que que hay científicos que se la toman en serio o sea no no es esto del del Fringe pues es es darnos un inició como dándonos un vistazo de todo ese tipo de ciencia que existía no sé si recuerdas los primeros capítulos casi casi se enfocaban a telequinesis y piroquinesis y como que iba iba tocando todos los temas primordiales de las ciencias Fringe que luego ya se convirtió en todo este madre de viajes en el tiempo pero para la gente que le quiere conocer de eso búsquelo en internet hay mucha banda muy loca que cree que si puede incendiar cosas con la mente o mover cosas con la mente o cosas de ese tipo hay gente que estudia las realidades como ya habíamos hablado eso de las diferentes realidades y la teoría de cuerdas eso es algo que está en teoría por físicos teóricos no crean que es mentira lo que dice Sheldon la teoría de cuerdas existe y pues está siendo simplemente son cálculos inmensos que no se pueden comprobar no hay forma ahorita de comprobarlos es como las teorías de Stephen Hawking son cuestiones matemáticas que no hay forma ahorita todavía de comprobarlo pero toda la realidad de la ciencia fringe está y pues para que le den un vistazo y si les gusta eso pues aquí está esta serie que sea o no y esté muy revuelta la serie es buena tuvo ahí algún bajón de repente en capítulos pero pues como cualquier serie digo si le pasó a The Walking Dead con la segunda temporada que nos aburrió hasta el cansancio buscar a la mentita niña zombie pues digo todas les pasa todas las series pues sí pues bueno ya van a ser las 11.54 no sé si quieras tocar algún otro tema antes de que dé la medianoche y nos convirtamos en calabaza no no tienen ningún tema pues bueno no estuvo Kid Day muy seguramente va a haber programa el sábado si va a haber programa el sábado pues si vas a estar yo digo que sí 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 digo voy a estar si vas a estar Kid Day esperemos que estés bien compadre no te localizamos si todavía estás tratando de entender el final de Fringe avísanos que estás bien nomás que estás haciendo cálculos y viendo todo en tu mente y procesándolo avísanos que estás bien sabes que una noticia que no está publicada en la página y está sonando mucho JJ Abrams para dirigir episodio 7 de Star Wars fíjate que la busqué por todos lados la ver si era oficial y no encontré nada oficial por eso yo creo que no lo ha publicado en Niki Day pero no pero en todos lados está si está dado como oficial si está dado como oficial yo me metí en una página que decía oficial JJ Abrams pero luego traté de buscar alguna fuente que me sea un poco más confiable y no encontré ni madre oye sabes que me voy a meter ahí MDB a lo mejor ya lo tienen ahí lo más seguro pero bueno este este director digo ya hablando de Fringe y hablando de Lost esta mente maestra que bueno no siempre le ha ido bien pero por lo menos en las películas que ha dirigido han sido entretenidas han sido buenas y pues ahorita está con Star Trek y se pasa del lado de Star Wars que sería así como que un gancho al hígado a los fans a los trikis a los trikis porque pues bueno sabemos o o estamos enterados de que siempre hay una rivalidad entre los Warsys que son los fans de Star Wars y los trikis que son los fans de Star Trek por sus son cosas parecidas no idénticas pero sí parecidas y ahora pues por ahí alguien decía que es el The Lord bueno no decía pero lo voy a inventar ahorita The Lord of the Nerds es J.J. Abrams porque pues va a tener en la mano a dos dos este dos nichos de fans o no sé cómo mencionarlos de los más grandes digamos que J.J. Abrams va a ser nuestro presidente oficial o qué ándale él es el el presidente de la nerdez porque pues sabemos que los fans de Star Wars y los fans de Star Trek son los nerds la gran mayoría o sea y ahora pues se pasa a la saga de Star Wars pues a ver qué onda que el otro director que estaba la alternativa era Ben Affleck ya ves que que pues tiene creció mucho con esta última película de Argo que no fue nominado pobrecito o sea fue fue su como actor nunca logró que hablaran también de él y luego no lo nominan a Oscar pero bueno le ganó J.J. Abrams la noticia que estoy leyendo dice que que lo convenció ahí una productora pero ya había salido él diciendo que no podría no según recuerdo ya habíamos hablado de que J.J. Abrams dijo que no quería tocar esa esa serie o sea de Star Wars pues con dinero va el perro sí pues siempre es así pues hasta ahora digo yo yo lo que he visto es este que lo confirman no he visto una noticia donde lo niegue ni lo ni que lo este sí de todas las versiones que estoy viendo es realizará Star Wars dirigirá dirigirá y ninguna que que sea que siempre no que es pura mentira que sea mentira pero digo habíamos dicho que según él había comentado que no puede cambiar de opinión J.J. Abrams es un buen director para ti sí definitivamente sí es bueno me gustan sus películas son frescas son innovadoras son cosas especiales no no son cualquier cosa pero tampoco ha sido que o sea por ejemplo no ha sido un no ha tenido una película extremadamente comercial o sea o recuerdas alguna por ejemplo Super 8 no fue una película comercial es una película comercial más bien no es no es una no es un blockbuster sería el término por lo menos en inglés no es un éxito de taquilla o del verano algo así no sé no sé cómo llamarlo porque Star Trek pues estuvo 2-2 o sea sí estuvo bien porque le dio una renovación a Star Trek pero tampoco estuvo así como que muy 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 fregona la que digamos la 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 película pero por ejemplo bueno la de Star Trek la película supera bueno yo no soy fan de Star Trek pero tengo algunos recuerdos de las series y ya he visto reseñas del crítico de la nostalgia de películas de Star Trek con los mismos personajes de las series y esta película le dio un impulso este es una buena película incluso para los que no conocen la serie como yo a mí me gustó la película obviamente pues si no como no soy fan tampoco le veo tanto el cariño pero pues si está por encima de de la media digamos en calidad en general J.J. Abrams no tampoco es un es un director del montón como oye yo no sabía que fue director de Misión Imposible 3 ese ese sí fue ese sí fue un blockbuster más que por la la fama de Misión Imposible va ayuda y el marketing de Tom Cruise y todo el show no tenía yo ese ese dato pues aquí estamos viendo las estaba viendo el IMDB ya viene él como director de Star Wars Episodio 7 en en esta base de datos verdad pues para la gente que le interesa saber fuentes pues aquí aquí aparece ella pues bueno digo está bien es un director que a nosotros nos gusta sus series nos gustan sus películas y pues no no nos gusta Star Wars también pues no de la basofia que hicieron con Star Wars uno y dos pues no no veo mucho problema que él haga Star Wars 7 alguno de los que se rumora es que regresa Harrison Ford quién sabe si sea cierto pero pues se anda rumorando eso ya como ya lo había dicho se ve más difícil pero pues a ver cómo le hace bueno el que sí debe estar a huevo pues es el Anthony Daniels que es el C-3POA y ese debe estar en todas igual el cabrón que lo disequen y que sigas desapareciendo dentro de mil años pero bueno esto es una noticia que salió y pues yo supongo que no lo habíamos pues no lo había puesto Kidai todavía porque andaba buscando la fuente oficial de Disney pero yo creo que ya no tuvo tiempo pero pues sí lo vamos a publicar por ahí para que nos pongan sus comentarios así es anda chambé y chambé de seguro andando un tuburio el güey eso es chambiar tú di que sí no pues está bien banda pues esto ya son las 12 de la noche tocamos muchos temas hablamos de bastantes cosas sobre todo de Fringe y de las ediciones especiales de Las Os Offs si están poniendo en la parte final del video y están escuchando esto regresense y escúchenlo desde el principio y pues yo creo que va a ser todo por el día de hoy yo despídete de la banda ok gracias por escucharnos nos vemos el sábado los sábados a las 9 de la noche para un box en video en vivo y si no es en vivo pues como quiera grabado espérenlo ahí en la siguiente semana y y los jueves nos escuchamos así es compartan este este podcast con sus amigos ahí en su face o lo que sea denle like al al video manita arriba si les gustó si no díganos por qué por qué no te va a gustar pues sí que nos que nos avisen si quieren que les pongamos si quieren que les pongamos música de fondo si quieren que les pongamos viejas bailando no lo vamos a hacer pero ustedes nos pueden nos pueden decir no 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 es cierto si tienen que decirnos en qué estamos fallando y para poder corregirlo porque si no vamos a seguir haciendo esto como nos dé nuestra chingada gana así que si creen que decimos muchas groserías se callan nos vale nos vale pero bueno pues esto va a ser todo amigos este fue un podcast más el mejor programa de América y Ruiz Cortines ya saben les mando muchos besos para las damas y muchos besos de machos para los varones y pues nos estamos viendo el sábado y nos estamos escuchando el jueves que tengan muy buenas noches gracias Gracias.